Hola Mundi Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Mundi deya Happy Birthday to you Feliz, feliz en tu día Amiguita que Dios te bendiga Que reúne la paz en tu día Y que cumplas muchos más El bizcocho es de frutas Qué linda está la mañana En que vengo a visitar un mar lleno Sí, ya la vi, ya la vi Bella Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy bestia de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, mordida, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se ocultó Son treinta y nueve añitos Mordida, desesperada Porque quiere sus frutas No sabe muchachos Ahí están melones, melones, melones Calabazas Hay strawberry O sea, fresas Hay repollo Hay batatas ¿Qué más hay? Hay uvas Hay de todo Pese el doble de un carro Pese el doble de un carro Dice el secretario De departamento de recursos naturales Miren a Mordida Este es su casita Esperando su Su bizcocho de fruta Dicen que el que espera Se desespera Pero como los chicos Están llevando las frutas Hay que esperar que ellos se retiren Para entonces Llegar a Mordida ¿Verdad? A su lugar Ese es su casita Este es su patio Este es el Team Mundi De todos los voluntarios Del Jardín Zoológico de Puerto Rico Y de la Fundación Salvemos el Zoológico De Puerto Rico Son voluntarios que han dado a la milla extra Han dado un trabajo completamente gratuito Por horas y horas y horas Y por meses y meses y meses Y como por tres años Bueno Vamos para cuatro años Para el veintiuno Miren la trompa de ella por aquí Miren la trompa Mira cómo mete la trompa Sinvergüenza Qué bárbara Recordemos que en el 2019 Cuando le cantamos Happy Birthday a Mundi Llovió Y hoy está chispeando Está llovinando un poco O sea que Esperemos que sea para refrescarnos Y que no llueva Para podernos disfrutar Este momento tan especial Y tan único Con nuestra elefanta de Puerto Rico Mundi Como les dije anteriormente Mundi viene de Zimbabue En África Mundi fue rescatada Por el multimillonario Arthur Jones Y llevada en su avión privado A su finca de Jumbo Lair En Florida De esa finca Mundi llegó a Puerto Rico En un circo En ese circo Se llamaba El circo El mundo El circo El mundo Por el periódico El mundo Como Mundi Es discapacitada No ve por un ojo Creo que es el ojo derecho Y le faltan El colmillo Mundi Fue obsesiada Por el dueño Del periódico El mundo El señor Ángel Ramos Al doctor Juan A. Rivero Para el zoológico De Puerto Rico El jardín de Puerto Rico Doctor Juan A. Rivero Y aquí Mundi Está saliendo Dear Mundi Happy birthday To you Feliz 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 En tu día Amiguita Que Dios Te bendiga Que reine La paz En tu día Y que cumplas Mucho En tu día Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Feliz ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Vienen más! ¡Stay tuned! ¡Muy bien! ¡Estamos en peligro! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias por estar aquí! Sobre todo con este grupo de voluntarios que ha continuado trabajando para que el mundo pueda permanecer para la permanencia de todos los animales del zoológico yo reconozco el valor de los que existen ¿Verdad? Mira, que linda. ¿Te gusta? Sí, mira que sí. Estaba transmitiendo esto en este momento y en este momento, ella está va a estar disfrutando de los ejércitos que le han preparado los voluntarios de la Fundación al memoria. Gracias a los alumnos ¡Gracias!